Hola hermosas, espero que se encuentren muy bien, en el video de hoy veremos outfits con prendas de cuero, espero les gusten. Si vas a una tienda podrás apreciar muchos diseños de prendas de cuero, como vestidos, conjuntos de dos piezas, faldas, enterizos y chaquetas. Puedes combinar una prenda de cuero color negro con otra de cualquier color, ya que el negro combina con todo. Puedes usar un blazer color fucsia, una blusa negra y unos leggings de cuero, y así de sencillo te verás muy espectacular. Si quieres un look más casual, puedes usar una camiseta blanca, una chaqueta y unos leggings de cuero. También puedes encontrar zapatos de cuero, como botas y tenis. Cuando uses unos leggings de cuero, elige la ropa interior correcta para evitar que se marque. ¡Suscríbete al canal! Chicas, esto ha sido todo por hoy, si te gustó el video no olvides dejarme tu like y te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Un abrazo, chao.